¡Hola chicas! Bienvenidos al canal una vez más Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre esta amiguita que tenemos aquí Es la Silly Sponge, la famosa Silly Sponge que por todos lados hizo un revolu Y vamos a estar utilizando de este lado la Silly Sponge y del otro lado una brochita Para ver más o menos el efecto de una cosa y de la otra Así que bueno, si quieres ver el demo y qué opino sobre la Silly Sponge, sígueme todo Viene en este paquetico, esta es la misma marca, se llama Molly Cosmetics Es la marca como que la fundadora de la esponjita Cuando abres viene como que en este mini paquetico de plástico Me gusta como huele, huele como full, como a frutas En verdad súper suave, súper 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 suave, pensé que iba a ser más dura Y nada, es la misma forma original Vamos a probarla en nuestra piel Voy a utilizar esta base que es la Born This Way de Too Faced Lo que voy a hacer es colocar un paquetico en mi mano Y con la esponjita voy a agarrar Y voy a ir como que distribuyéndola Esto es como un pedazo plástico, literal Lo que puedo ver así, a simple vista Es que deja un pocotón de marcas Obviamente no va a absorber nada de producto Pero es horrible Hombre, yo tenía esperanzas de utilizarla Y que fuese totalmente diferente a todos los reviews que he visto Pero No, no, un desastre esta cosa Porque dicen como que tienes que hacerla así Y presionar con la piel Para que como que absorba el producto Pero Igual va dejando como marcas Se ve horrible La piel Como por ejemplo Si la colocas con una Beauty Blender O con una brocha Del otro lado voy a utilizar Una brochita Porque la verdad es que está fatal este Para ver más o menos como que la diferencia Entre brocha y Silly sponge Es verdad que la brocha obviamente va a absorber Pero no tanto como una Beauty Blender Y la va a distribuir también Uniforme Voy a pasar la brocha Porque es horrible Si la sponge no No la da Para nada No entiendo el odio De los Youtubers Hacia esta cosita Tan chiquita Porque es fatal Vamos a colocar el corrector Que también lo vamos a Difuminar con la misma Silly sponge Para ver que tal Aquí está Entonces Vamos como a presionar Contra la piel Yo siento que lo que hace es como Arrastrar el producto De un lado a otro De un lado a otro De un lado a otro Y no como que La función que es como Que penetre la piel O que se integre a la piel Más que todo También es un poquito difícil Porque es como gruesa Como difícil Entrar aquí En esta área O sea yo siento que Si puedes lograr Un acabado Uniforme Pero O sea pierdes como que Muchísimo tiempo Llevándolo de aquí para allá Y allá para acá Y pueden ver ahí mi ojera O sea no tapó Absolutamente Nada Porque lo lleva Lo arrastra Por así decirlo Pero no hace que penetre Dentro De De la piel De este lado Voy a utilizar La beauty blender La pro La negra Para ver si es que Cubre más O que Rayos Está aplicando La misma cantidad De producto Pueden ver la diferencia Yo creo que Mis ojeras Están fatal Hoy Pero yo creo que Si Cubre un poquito más Que este lado Fatal 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 Voy a terminar De hacer mi maquillaje Y enseguida Regreso con ustedes Para que hablemos Un poquito más Sobre La silly sponge Lo que opino Finalmente De la silly sponge Es que Si te esmeras Puedes conseguir Puedes conseguir Un acabado Semibonito O sea Siempre va a dar Como que Esa sensación De parches Porque Lo que hace Esto Es Como es de silicón No absorbe Para nada Producto Y como es una Como es tan liso Lo que hace Es como arrastrar El producto De lado a lado Entonces No es lo mismo Como que Si fuese Una beauty blender Que al tener Los poritos Como que Metiendo la base Dentro de los poritos De la piel Y se ve muchísimo Más natural Y muchísimo Más como Equilibrada Porque esto Lo que hace Es que La va deslizando Y la va dejando Como en la superficie O sea No En ningún momento La base Como que penetra La piel Al menos que Como que O sea Yo la agarraba así Y la presionaba Con la piel Y ahí era como Que conseguía Un efecto Mucho más natural Que si solamente La deslizo Obviamente Solamente lo que hago Es como No sé Mover la base De aquí para allá Y allá para acá Y bueno Hasta aquí el videíto De hoy Espero les haya gustado Les mando Un beso enorme Y nos vemos En el próximo video Bye